Sí, tal cual. Acabo de sacar un cap. Y vas con Shadowfiend. ¿Matumbaman? No estoy muy seguro de eso. Mientras que Liquid sí tiene con qué responder. Ahora con esta Brutmutter en la senda de medio, vas a poner más apretos todavía a Shadowfiend de lo que estaba. Pero nada, amigos. Esto es Dota. No sabes cómo va a responder. Pues nada, amigos y amigas. Vamos a agradecerles, como siempre, que están aquí para compartir con nosotros este hermosísimo y divertidísimo juego llamado Dota 2. Obviamente hubiera caído. Cuidado con Japsor. Tienes todos. La vida de Taiga termina siendo muy disminuida. Pero Matumbaman responde mejor todavía. El solo assumption termina siendo más que suficiente y hace el first block de este match. Sí, y mientras tanto el equipo de Liquid se queda un poquito con las ganas de responder en la zona superior parecía que podrían haber hecho algo, pero en la trilínea está un poco más complicado. Japsor se prepara una vez más. Ahí con el Toss y la avalancha podría ser, pero responde Liquid una vez más con la llegada de Rubik. Yo pensé que iban a tratar de cambiar líneas, pero aparentemente no. Finalmente es el intercambio fijo en la zona superior. Así que Bot será un poco una peleita de Metapods, ¿no? Aunque Zai sí está recibiendo un poco más de Jarraseo el que quisiera. Cuidado con Poppy, que está jugando ahí recontra Borderline. Igual que Japsor. ¡Uy! El Toss termina encontrándose con el Rubik, pero Taiga felizmente para él no está todavía en peligro. El menos Japsor. Ahora como que Japsor, bueno, a punto de caer. Termina llevándoselo. Mientras tanto Miki también se come una buena cantidad de castigo. Tenía cargado a full ahí el Soul Assumption, ¿eh? Y además el Graveshield también lo termina ayudando. Mientras tanto Poppy termina cayendo una vez más. Insania se lo lleva sin más problema. Siempre el farmeo en línea porque si es que se compromete de más, Nisha le puede terminar limpiando las arañitas con los races, ¿no? Entonces ahí tienen que jugar con algo de cuidado. Línea de top una vez más. Termina cayendo esta vez Morphling a manos de Japsor y ya que no está el carry puede ponerse un poco más agresivo. Sin Sania se termina comiendo el Magic Missile pero al final cae primero la respuesta. Sin embargo, es inmediata de parte de Matumba Man. Bloodmar incluso ya está cerca de terminar su segunda Obligion Staff, ¿no? Rotación de parte de Sigrid a la zona inferior donde podrían tratar de agarrar a alguien mal parado pero es Insania y Voxy son muy resistentes. Matumba Man, cuidado trata de plantarse pero está rodeado. Subo inmediato encima de Insania para evitar que pueda ser un poco más agresivo. No, él encima de Voxy. Llega Miki también para buscar a Matumba Man pero con la ayuda de Nisha pueden terminar borrándolo y el race es un burceo demasiado elevado. Tampoco lo puede aguantar el Undoing. Es una rotación final de cuatro héroes también a la zona inferior que termina ganando Secret. Están tratando de proveer de auras. Tiene ya casi el Vladimir Suffering disponible. Y bueno, con el Bale of Discord también está amplificando el daño de su Soul Assumption. Entonces, bueno, interesante por ahora lo que hace el equipo de Secret. Poppy termina subiendo un High Ground que no le pertenece y el kill es bastante veloz entre todos los players del equipo de Liquid. Quieren pelear. Y la cosa que no acaba. Sí, lo van a encontrar. Lo van a encontrar y el objetivo termina siendo Nisha. Obviamente que Matumba también es algo jugoso. ¿A dónde vas? ¿Riquien Obsol? ¿Al Bledo? ¡No! ¡Con poca vida termina haciéndolo! ¡Y marca la diferencia! No puede ser como logra sobrevivir este señor con esa vida. Viene Voxy con el God Review pero llega demasiado tarde. ¿Cómo es que sobrevivió con esa vida? Este Requien Obsol y creo que termina utilizando casi todos los races o al menos uno pero el daño termina siendo demasiado alto. Voxy, a pesar de eso habla Nisha Toast pero está muerto. Nero Swap en contra de Ain't Japs pero en este caso Morphling. Yo pensé que tal vez en este juego querría tener algo más de resistencias por lo que el Soul Assumption con Graveshield pero pues parece que no tiene tanto temor Miki de lo que puede terminar haciendo Visage, ¿no? Mientras tanto Blood Mother ya no tiene tanto impacto como hemos estado viendo antes porque no está llevándose las estructuras con tanta facilidad. Yapsar termina encontrando todas las arañitas las limpia por ahora mientras tanto Sai también buscando el kill encima de Quoeva que se termina escapando aguanta un poco más Papi está atrapado en la arena of love así que termina cayendo mientras tanto Nisha canaliza Requiem Obsol pero la telequinesis lo cancela una vez más lo intenta ahí está el Raze Japsar trata de aguantar las arañitas son limpiadas pero Quoeva a la distancia se la termina llevando con el spawn Spiderlinks es imposible entonces para el equipo de Secret seguir tomando esta pelea ya demostrando Liquid porque este draft es un poquito mejor Doom inmediato encima del pobre Morphling Matumba Mang lo tiene también controlado gracias a los dos familiares que tiene el daño sin embargo no está llegando pero al estar doomeado no puede morfear fuerza está controladísimo Insania también tratando de escapar Soul Assumption castiga demasiado pesado Matumba Mang se lo lleva entonces con los familiares Telequinesis para tratar de sacarse de encima Sai quiere pelear Secret no seguirá rendir han perdido una teamfight pero no han perdido la guerra y se le terminan dando la vuelta Secret lo consigue y ahí estaban responden agresividad con agresividad que no se le espera para el Réquimo Soul controla por el momento llevándose la vida de Voxy quien se compre inmediatamente Rochon a punto de caer la arena de Blood no ha funcionado Japser se prepara también Magic Missile robado por parte de Rubik para encargarse de Venture Spirit para el Agies of the Immortal ya está en las manos de Nisha mientras que el equipo de Liquid acepta nada más este intercambio dejándolo por ahora ahí en tablas ¿no? saben que han perdido el buyback de Voxy así que mantienen nada más sus distancias y ahora el Morphine tampoco es de lo más letal ¿no? igual tiene Isira el Blade así que confiarse no se pueden confiar uy Matumaman ahí le fallaron los dedos termina perdiendo un familiar de manera un poco innecesaria y el equipo de Liquid pues tiene algo de defensa de Hyron bastante buena también ¿no? recordemos que Brodmar está entrando por detrás tratando de sorprender y se lleva el Currier de Nisha incluso la pelea no inicia hasta que Voxy se lance uy hablando de ello termina conectando el Spear of Mars BKB activada Nisha trata de plantarse Requeb of Souls hay Voxy no aguanta absolutamente nada la tumba también termina desapareciendo Rubik que se compra llegue el Isira el Blade pero mira Missage lo acaba de tanquear no le dolió absolutamente nada quizás a Blanchess así duele un poco más la zaraguita se termina encargando también el Morphling sin embargo lo agarran con el Doom en la duración del Attribute Shift hacia fuerza y bueno de todas formas por eso es que no se piquea Morphling en contra de Doom ¿eh? recordemos que Doom fue first pick también están a buscar un poco más de presión y cuidado con Nisha a punto de caer tiene el Age of the Immortal puede tanquear y ya estaba pierde nada más la inmortalidad regresa la vida Mike para tratar de tomar esta pelea equipo de Secret igual imagino ya se deciden replegar porque no no tienen a Visage pueden controlar sin embargo el Outpost para que pueda tepear ahí Matumba Man es una pelea un poco más justa está costado demasiado ¿no? el al juego del Mars el único era que no maneja Vibe quiere ser Tiny de Japsor pero Japsor es un muro o sea como cara que caiga es bastante complejo Telekinesis rápidamente encima de la Adventure Speed termina cayendo ante la presión de Koiwa pero igual está seteando al resto del equipo como para que puedan baquear así que ya que termina cayendo Poppy pues tal vez lo más sensato sea simplemente replegarse Matumba Man se queda un poco más del tiempo que debió y el slow de la tumba es demasiado pesado no tienen como salvarlo Matumba Man le dice adiós por ahora Sai también trata de salvar el día me parece que sí uy consiguen salvar a Matumba mientras tanto Koiwa por el momento con la BKB es intocable se termina llevando la vida de Visage de una buena vez mientras que el Doom encima de Morphling no termina siendo tan efectivo ya que no tienen el daño para encargarse de él lo sacan con la 4th up un poco más de presión encima de Koiwa quien se esconde dentro de las sombras no puede hacer absolutamente nada Poppy luego del Magic Missile el equipo de Liquid con vidas ínfimas termina escapándose Morphling también a punto de regresar al ruedo ya está se acaba el Doom encima de él puede volver a pelear y rápidamente Graveshield robado también el pobre de Tyng no aguanta tanta presión y al final Sai mira como responde el Warstomp termina siendo bastante bueno Rekki Motul también pero no tiene el daño todavía para encargarse de él con la ayuda de Matumba Man que no está en vida pero tenía un pequeño familiar terminan consiguiendo el control necesario Ninja de todas formas cae 3, 2, 1 por el Aegis of the Immortal regresará Matumba Man desde la tumba Man como controla un poco más de daño y ahora como le hace Cuaiva para aguantar ay Matumba por favor basta por favor basta ya limpienle los familiares rompanle el teclado una buena vez termina perdiendo la team fight del equipo de Liquid la tensión de Matumba como para retirarse con el escorted edge y activarla en realidad justo al momento de iniciar porque prácticamente Ninja lo que estaba haciendo o su opción era de Cebo él tenía que morir de todas formas para que Matumba pueda iniciar ahora hay que decir que el Liquid peleó bastante bien lamentablemente aquí el factor de los buybacks y el Network obviamente les está favoreciendo la escuela de Secret más allá de eso la resistencia también que tiene Sai el posicionamiento que termina tomando desde lo hasta ahora de todos los zooms todos han de impacto y la verdad que no siempre a veces puede ser en Morphling ya hemos visto también generas espacio en contra de Voxy Voxy necesita este BKB pero hasta eso obviamente Ninja la mejor intención para tomar presión en estructuras ya no tenemos nada en esta send en bot tienes a Tanik dios mío Ninja puede pelear lo que quiera si y ahora Sigrid entonces mantiene un poco más de presión se llevan el set de barracas completo regresa Morphling a la vida pero como bien lo dices Ninja en este momento está siendo demasiado pero demasiado pesado eh que es lo que puede terminar haciendo Liquid en este punto pues tratar de simplemente no sé si holdear Highground tal vez un tal vez un smoke pueda terminar funcionando al menos hasta ahora al menos hasta ahora perdón me dio risa un comentario al menos hasta ahora se está dando un buen dota me está gustando un poquito incluso te diría hasta más en el anterior hay un smoke utilizado por parte de Voxy y de alguna forma ese Shadowfin pega duro pega bastante fuerte pero va a decir pelear a pesar de eso Telekinese es en contra de este Shadowfin activa tiene que retirarse tiene a Arena of Mars en mano quiere posicionarlo de manera correcta le logrará utilizar al parecer sí y recuerda que Shadowfin ya no maneja BKB por lo cual Copp ya decide iniciar utiliza finalmente el Requiem of Souls Satani en Ninja perfecto utiliza finalmente el fútbol pero no es suficiente esta partida se mea muy bien finalmente en contra de Mike y el problema que va a ser Mazumbaman llegamos con el Soul Assumption y finalmente por ahí con Japsor al tomar este Trick Up tomamos a 4 héroes de la escuadra de Liquid ninguna sola muerte limpiecitos casi una T-Word como me seba Team Secret y esto es lo bonito de venir a castear no desde la perspectiva de alguien que viene como a analizar puro y duro sino simplemente dejarse sorprender por los juegos por los estilos de ambos equipos y que te saquen un visage así de la cara que te lo lleven de carry y que además explote en daño un Shadowfin me parece siempre hermoso de observar y simplemente de disfrutar una teamfight desganada de parte de Liquid en la zona central termina siendo simplemente el GG y Secret gana esta partida desde hace ya bastante rato solo que Liquid se negaba a aceptarlo